¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel, espero que estén súper bien. Si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video y darle like a este video si te gusta. En el video de hoy estaré enseñándote cómo obtener rizos súper definidos y sin frizz. Una definición de rizos anti-freeze y anti-humedad. El freeze es el encrespamiento o esponjamiento y la manifestación de electricidad y estática del cabello. La humedad es el agua que está en el aire y produce el encrespamiento del cabello provocando que la definición no dure. Entre más húmedo el clima, más freeze tiene el cabello. El freeze es algo natural en el pelo afro rizado pero no a todas les gusta, por eso les estoy compartiendo esta rutina de cabello rizado o de definición anti-freeze y anti-humedad para rizos súper definidos. Para esta definición estaré utilizando dos productos que son el Living Sleek & Shine de Garnier Fructis y el Gel Eco Styler de aceites de ricino y linaza. También utilizaré un peine de dientes anchos y un atomizador con agua. Cuando utilizamos una crema y un gel, lo primero que debemos hacer es una prueba de compatibilidad para evitar los residuos y falsa caspa, pajas blancas en nuestro cabello. Para ello voy a tomar una pequeña cantidad de Living, ahí puse demasiada, quité un poco, voy a esparcir un poquito y luego voy a agregar un poco del gel que también cogí demasiado y quité un poco. Yo siempre hago esta prueba en mi mano y voy a remover muy bien los productos para ver cómo estos se comportan, si se mezclan o no se mezclan. Se muevo por unos segundos y como pueden ver estos productos son compatibles ya que se forma una mezcla homogénea, miren que se forma una cremita blanca con los dos productos sin grumos. Si se formaran grumos, eso significaría que los productos no son compatibles y me dejarían residuos en el cabello. Así que como pueden ver, estos productos se vuelven una mezcla homogénea, así que sí son compatibles. Ahora sí, vamos a iniciar con el proceso de definición. Para ello voy a seccionar mi cabello porque así es mucho más fácil y me aseguro de definir muy bien todo el cabello. Voy a humedecer muy bien todo el cabello y luego voy a aplicar el living. Yo utilizo una buena cantidad de cada producto, yo no soy tacaño. Aplico el living en todo el cabello, siempre es bueno utilizar living como base para mantener el cabello hidratado y así evitar el frizz. Siempre utilicen living antes del proceso de definición. Luego voy a desenredar el cabello, iniciando siempre por las puntas e ir subiendo hasta desenredar toda la sección y para ello estoy utilizando un peine de dientes anchos. Luego voy a tomar el gel, este tiene un nivel 10 de fijación y lo voy a distribuir muy bien en todo el cabello. Bien seguro de que las puntas tengan producto, si veo que falta producto, tomo un poquito más y lo aplico. Inicio con el proceso de definición, voy a subdividir la sección con la que estaba para asegurarme de que el pelo esté bien definido y estoy utilizando la técnica rizo por rizo o el método shingling. Consiste en definir el cabello rizo por rizo, ir apretando el cabello desde las raíces hacia las puntas para que este no se deshaga, no se suelte, para que el rizo no se abra ya que se aprieta bien y así evitar el frizz. ¡Gracias! 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 Y repetiré ese proceso por todo el cabello. Humedecer agua para hidratar el cabello, aplicar livin para mantener el cabello hidratado, desenredar porque es muy importante que el cabello esté bien desenredado, aplicar gel para fijar el rizo y el método shingling para definir el cabello. ¡Gracias! Para una definición libre de frizz, te recomiendo utilizar productos espesos, cremas con fijación, mantequillas o borers, gel, mousse, que fijen bien el pelo y así este no se te encrespe. Puedes hacer diferentes combinaciones, obviamente aplicando siempre livin antes de esos productos, puedes utilizar una crema y un mousse, un livin, una crema y un gel, una mantequilla y una crema, un livin y un mousse. Existen diferentes combinaciones que pueden ayudarte a que el rizo no se encrespe. También dependiendo de tu tipo de cabello, sabes qué productos utilizar, si de consistencia más ligera o más espesa, los que mejor le vayan a tu textura, pero combinándolo con los productos que mencioné anteriormente. Mi textura, que es 3C4A, que mi cabello es rizado y afro, crespo, le va muy bien las cremas que sean espesas, los productos espesos. En la parte 3C puedo utilizar algunos que sean ligeros, pero en la parte 4A mayormente le encanta, entre más espeso muchísimo mejor. Y también para eliminar el frizz es bueno utilizar técnicas que sean detalladas, técnicas de definición que aseguren que todos los frizzos estén bien formados, técnicas como la que estoy usando, que es la rizo por rizo, el método shingling, finger coils, frizzos con los dedos, rastrillo, separar y envolver, entre otras técnicas. Otra técnica que es muy buena para combatir el frizz y dejar los frizzos súper definidos es la rastrillo, separar y envolver, que voy a dejarte el video de esa definición por acá arriba. Le das un clic y te va a llevar a ese video y allá abajo también en la caja de descripción te voy a dejar el link para que vayas a verlo por si te interesa, que esa técnica es ideal para rizos súper definidos y libres de frizz. ¡Gracias! 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 El frizz es algo natural en nuestro cabello afro rizado, pero existen diferentes cosas que podemos hacer para combatirlo. Te voy a dejar un video acá arriba o allá abajo en la caja de descripción sobre diferentes cosas que puedes hacer para combatir el frizz. Luego de definir todo el cabello, así es como luce, no se preocupen por las cosas blancas que se ven, esos son los productos, pero cuando se seque el cabello no va a quedar rastro. Miren esta súper definición, ya que esta técnica es ideal para rizos súper definidos y sin frizz. Tardé 45-50 minutos definiendo todo el cabello y ahora voy a secarlo y luego vuelvo para mostrarles el resultado. Este es el resultado, rizos hidratados, brillosos, libres de frizz y súper súper definidos. Al utilizar productos con buena fijación y una técnica detallada, la definición es mucho más duradera. Esta definición puede durar hasta dos semanas si cuidas bien los rizos. Déjame saber en los comentarios qué trucos, qué productos y técnicas utilizas para combatir el frizz. Eso es todo por este video, si te gustó no olvides darle like, compartirlo con alguien que creas que le pueda ser de ayuda y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para que formes parte de esta familia. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.